Música Quintano a creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Y luego se hizo al monte con el niño en brazos Y allí lo abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?